¡Suscríbete al canal! Te pediste un saludo ya, este es el segundo que te mando Y espero que te siga gustando mi contenido Y que sigas encontrando cosas que te hagan pegarte unas grandes viciadas Vale, dejaré el enlace de su canal en la descripción del vídeo Porque me he fijado que también sube vídeos de... Bueno, porque he visto alguno de Minecraft y alguna cosilla más Ya entraréis y le echaréis un vistacillo también a su canal Vale, pues ahora sí, viciadetes Entonces, hoy os traigo un MMORPG de Roll Que está bastante bien, viciadetes Vale, antes de haber entrado había... Vale, Klein, muy bien, cogemos cositas Por lo que pone en la descripción Es un juego en línea En el que podremos combatir Podremos atacar a... Lo que serían los demás jugadores No sé cómo exactamente Y también podremos... Pues matar criaturas por aquí Uy, qué ha pasado Podremos matar criaturas Por aquí Ir subiendo de nivel Ir consiguiendo cositas Oh, mira Aquí me han dejado algo Vale, viciadetes Lo malo es que está en inglés No he visto... No he visto nada de idioma por aquí Vemos el audio Tenemos para regular sonidos Está muy bien Vale, a ver Es que se me ha salido Vale, ya digo Por aquí no veo... No veo nada para el lenguaje La verdad Así que nada, viciadetes Nos tenemos que conformar Con lo que tenemos Así que nada Por aquí hay cositas Que podríamos coger Se supone Con el hacha A ver Aunque no sé si podemos poner No, no podemos ponerla Por ninguna más Vale, de momento No tenemos muchas cosas, viciadetes Vale, tampoco podemos ¿Por qué? Que tengo el inventario Y yo no hago algo Vale, vamos a abrir esto Vale, necesitamos nivel 5 de algo Y aquí también Y esto es poción ¿Y esto qué? No podemos hacer nada con esto Vale, viciadetes La verdad es que aún no acabo De pillar mucho El juego No sé para qué Se usan algunas cosillas Supongo que poco a poco Iremos aprendiendo cositas Aquí también Hay algo que no sé Que tenemos que hacer Vale Vale, necesitaríamos Cositas para poder Oh, mira Aquí tenemos la espada Que hemos dejado Vale, la vamos a coger Vale, vamos tirando cositas Por lo que veo Vale, viciadetes Ya digo Aún no sé exactamente Por dónde tenemos que movernos Qué tenemos que hacer Pero por aquí nos van saliendo cositas Vale Y poco a poco Iremos averiguando Yo creo Vale, mira Por aquí Hay cosas Que se ha ido dejando La gente Aquí me voy a coger yo Que puede ser Que me sirvan para algo Vale, a ver el mundo Vale, aquí podemos ver El mapa Estupendo Podemos ver un montón De cosas que hay por aquí Vale A ver Tenemos cofres Tenemos de todo Vale, vamos a ir al cofre este A ver qué Qué hay ahí A ver si puedo dejar cosas Uy, qué es esto Vale, no sé Para qué es esto Viciadetes Vale, estamos cerca Del cofre este Ah, mira Está aquí el cofre Vale, en el cofre Que podemos hacer algo Vale, podremos dejar cosas Quizás Eh Vale, sí Podemos dejar cosas Vale, viciadetes Pues vamos a dejar Alguna cosita Por ejemplo Eh Vale ¿Por qué dejamos las dos? ¿Solo puedo dejar una? ¿No puedo dejar una sola? No Vale, las dejo las dos Vale, dejo el bastón Dejo los gusanos Vale, dejo la espada Dejo esto Dejo esto Aunque esto No sé si puedo ir a usarlo Sí Esto sí que puedo usarlo Viciadetes Y esto No podemos hacer nada Con esto Vale, perfecto Mira, llevamos un sombrerito Ahora Mira, mira Nos escribimos Balbicetes Vamos a ver Es cañita Con la llamarada Uy, espérate Que la llamarada No es muy potente Vale, vamos a cambiarnos A la espada Vale, ahora sí Vamos a dejar el bastón también Que tampoco me sirve para nada Que esta peña También deja cosas ahí No sé yo si es comunitario esto Vale, bicetes Vamos a ir aquí Si podemos reventar el slime este ahora Con buenas hostias Es más rápido Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Que me funden Ah, no, mira No, no me funden Estupendo Muy bien, bicetes Vamos a conseguir unas botitas Muérete Slimu Vamos, vamos Que me mata Uf, casi Vale, bicetes Vamos a ver si tenemos pociones Por aquí Podemos tomarnos poción Drink, drink, drink Vale, creo que ya estoy a tope Sí, estupendo Vale, tenemos unas botitas Perfecto Y la espada de esta Creo que está igual que la otra No, a ver Uy, a ver Sí, sí, sí Estaban igual Vale, estupendo Pues vámonos por aquí Y nos vamos a coger otra de estas Bueno, pasa nada Vale, muy bien Vamos Uy, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Opción Oh, no, me han matado Vale, me han matado No pasa nada No pasa nada Belbicetes Vamos a ver que por aquí Vale Vale, no tenemos No tenemos nada Para poner aquí Vale, pues nada Y también había un portal Por abajo Aquí hay un portal Que nos lleva a otro mundo Vale Vamos a mirar una cosita A ver dónde estamos Y también podríamos ir Belbicetes Vamos a seguir bajando No puedo coger las setitas Bueno, pues no podemos coger las setitas Uy, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, Belbicetes He vuelto a aparecer arriba Creo que me han matado De un solo golpe Podría ser Fácilmente Vale, vamos a ver Si podemos pasar por aquí Sin que nos hagan nada Vale, pues no Belbicetes Esa zona es complicada Está llena de De enemigos Que nos matan en nada Vale, aquí no vamos a hacer nada Vale, aquí está esto Belbicetes Hemos encontrado Una especie de mazmorrito O algo Por suerte no me atacan Si no les ataco Eso está muy bien Vale, vamos a ver Que por aquí No puedo No tengo bastón Vale, no tengo bastón Por aquí Belbicetes Pues no sé ¿Qué voy a tener que hacer Por aquí dentro? Uh, uh, uh Vale, está todo muy oscuro No puedo darles Belbicetes No entiendo nada No sé por qué no puedo Atacar a esta gente De aquí No me deja atacar Vale Vale, pues no entiendo nada Tampoco puedo coger piedras Belbicetes La verdad es que Es una incógnita Para mí El juego este Solo sé que es en línea Que hay otros jugadores Por aquí Y no tengo ni idea De qué tenemos que hacer aquí La verdad Sinceramente Quizás tendríamos que tener Más nivel O no lo sé Para poder Para poder atacar por aquí Y poder coger recursos Pero bueno Como de momento Aún no lo tengo claro Bicetes Bicetes Pues ya os lo dejaré a vosotros El averiguar Las cositas Estas así, ¿no? Porque yo la verdad es que no tengo ni idea Bicetes Mira aquí sí que tenemos Para matar Oh, mira Tenemos cositas por aquí Que encontramos Que se va dejando la gente Está muy bien Bicetes Pues básicamente Yo creo que tenemos que ir matando Ir creciendo Ir adquiriendo cositas Para ir chetándonos Y... Ir subiendo de nivel Y esas cosas Vale A ver, a ver, a ver Me parece que he conseguido una corazita Por aquí me había parecido Ver una coraza Estupendo Y esto También podemos ponérnoslo Mmm... No sé Vale, sí, está mejor Bicetes Me parece que nos vamos a ir despidiendo Porque... Ya digo Creo que es un juego de esos Que tenemos que ir creciendo poco a poco Y ir chetando el personaje Y ir cogiendo cositas Porque por aquí también hay mesas Y demás Supongo que de construcción Y demás cositas Que bueno Bicetes Esto ya iréis descubriendo vosotros Y os iréis pegando vuestras propias biciaditas Bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno, gente Hasta la próxima A ver S來 No 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 Lo